Muchos nos preguntamos, ¿qué es una creencia limitante? Y pues tenemos diferentes respuestas. Realmente, una creencia limitante es algo que está evitando que tú avances, es algo que realmente tú quieras dar el siguiente paso. Tú necesitas ser auténtico, no dejar de estar influenciándote por personas, o por objetos, o por metodologías, o por filosofías. Sé tú, pero para eso interioriza bien lo que tienes acá, lo que tú sientes que te está deteniendo, lo que yo le llamo la basura mental, necesitas extraer, botar, desaparecer, fluir, para que de esa manera, esa creencia limitante la puedas convertir en una creencia positiva, realmente, para que de esa forma tú puedas ir para adelante. Ejemplo, yo necesito, no sé, entregar mucha información de valor para ti. ¿Y cómo lo voy a hacer? No, que la gente no se une, que la gente no me sigue, que la gente no me comparte. Es una creencia limitante que yo la tengo, pero si yo pongo al revés y digo, estoy creando valor, estoy impactando en ti, y tú, después de escuchar este vídeo, vas a poder pasarse a la persona, listo, voy creando poco a poco procesos que al finalizar voy a ir sumando en sí. Por lo tanto, necesitas desaparecer esa creencia limitante. Son como paradigmas que están ahí, frente a ti. No, abre tu mente, abre tu creencia, cree en ti, cree en tu autenticidad. Y de esa manera, todo, todo lo que hagas, hazlo con actitud, acción y pasión. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina